La Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello Blanco, instalará mañana viernes en Valledupar el tercer ciclo seminario regional de la Ley 2094 de 2021, mediante la cual se reforma el Código General Disciplinario del país. La jefe del Ministerio Público, Margarita Cabello Blanco, liderará este espacio que permitirá fortalecer habilidades y conocimientos de funcionarios y ciudadanos sobre modificaciones de la Ley 2094 de 2021 en la capital del Cesar. En el Colegio Bilingüe se reunirán más de 350 participantes, entre personeros, servidores de la Procuraduría, funcionarios de la Defensoría del Pueblo y de oficinas de control interno disciplinario de las entidades territoriales del Cesar y la Guajira, en un seminario que permitirá conocer los retos, las modificaciones, el impacto y el alcance de la reforma al Código General Disciplinario. ¿Qué estás haciendo ahí? Estoy hackeando el WhatsApp a mi novia. ¿Y tú sabes cosas de esas de hacker? Obvio también, hackeo mi futuro, ya hackeo la página de la universidad, esta semana me gradué, eso que voy en segundo semestre apenas. Ay, ¿tú cómo no haces esa vaina? Ay, con Sintacti Digital, papi, con su Academia de Desarrollo de Software para aprender a programar, está la matrícula abierta para todo el que quiera aprender y te puedes ganar 100 barras si quieres ganar con el Dinosauri, viense cuando se va al Internet, el DinoCon. Bueno, ve para allá, quita toda la información abajo. Ay, me están pegando callos. Me están pegando callos, mi novia. Por eso no me quería hackear. ¡Ándala! ¡Ahí todo hice! ¡Arro!